Mi nombre es Marlon Armijos y he sido designado por el señor gobernador de la provincia como comisario nacional de policía de este cantón. Bueno, mi designación fue el día miércoles 20 de noviembre del presente donde asumo oficialmente el cargo de comisario nacional de policía del cantón Quirón. Bueno, las directrices son siempre trabajar en beneficio del cantón, por el progreso, por la seguridad del cantón y esto se lo realiza en conjunto tanto con la ciudadanía, con las autoridades y con las instituciones que están inmiscuidas en ello. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la confianza y espero eso, trabajar en beneficio del cantón. Hay muchas cosas por hacer, especialmente en temas de seguridad que es lo que más preocupa en estos momentos, pero siempre con la ayuda de Dios yo sé que vamos a seguir adelante. Primeramente hay que cumplir con lo que indica la ley. Hay un acuerdo ministerial número 0069 el cual establece las atribuciones, las competencias que tenemos comisarios nacionales de policía a nivel nacional. En primer lugar está mantener el orden, la seguridad y esto se lo hace en coordinación con la policía nacional, con la ciudadanía. También tenemos muchas funciones como el realizar operativos antidelincuenciales, el controlar que no existan sobreprecios en los productos de primera necesidad en las diferentes tiendas y abastecimientos, que los productos no se encuentren caducados, que el peso sea el peso justo, controlar también los horarios de los centros de diversión, llámese pares, discotecas, también los permisos de funcionamiento en los diferentes locales. En primer lugar nosotros estamos socializando con las personas, estamos dando a conocer que tienen que cumplir con lo que indica la ley. Entonces siempre lo primero es socializar con las personas, pero en caso ya de que se dé algún tipo de incumplimiento, se procederá conforme lo determina la ley. En mi primer día yo ya realicé un operativo conjuntamente con el señor intendente de la provincia, al cual le agradezco, siempre le está apoyándonos, siempre está pendiente. Se hizo un operativo en la avenida Girón Pasaje, en el control de la leche cruda, con la institución encargada, con el MAGAP, y hemos realizado otros operativos en la noche, ya hicimos un cierre de bares el fin de semana, como yo le indiqué, primeramente socializando, verificando que los permisos de funcionamiento estén vigentes. Mire, en este caso existe un chat comunitario aquí en el Cantón, y yo inclusive me presenté en ese chat, entonces yo trato de canalizar a través de ese medio para que en este caso el auxilio, en este caso que se requiera, sea inmediato. Se coordina siempre con las instituciones, llámese Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos. Bueno, decirles que la seguridad es un compromiso de todos por mandato constitucional y que debemos de estar siempre unidos y de igual manera indicarles que las puertas de esta comisaría y de esta jefatura política están abiertos para todos ustedes, siempre que vengan con una idea, con alguna sugerencia, con algún requerimiento. Estamos siempre prestos. Gracias. 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 Gracias.